Como extraño a mi pueblo, de esta tierra tan bonita, tierra que me vio nacer, nunca la voy a dejar, aunque lejos yo me encuentre, un día de regresar. Como recuerda el salón, donde vivían mis abuelos, donde seguido yo iba, a visitar mis parientes. Como extraño a mi pueblo, de esta tierra tan bonita, nunca la voy a dejar, aunque lejos yo iba, a visitar mis abuelos, donde seguido yo iba, a visitar mis abuelos, donde seguido yo iba, a visitar mis abuelos, donde seguido yo iba, a visitar mis abuelos. Como extraño a mi pueblo, de esta tierra tan bonita, nunca la voy, a visitar mis abuelos, donde seguido yo iba, a visitar mis abuelos, donde seguido yo iba, a visitar mis abuelos, donde seguido yo iba, a visitar mis abuelos.